De la mañana La piel de Bacoch la iglesia Pihlacher y Catar Yo necesito de tu presencia en mi vida Te adoramos Oh, gracias Señor Tú eres mi amor Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y en tu nombre hay poder 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 Dile, 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 dile En tu nombre hay poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Y en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El evangelio es poder Sí, 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 es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor Y en tu nombre hay poder Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Espíritu Santo Yedame, yedame, yedame Yedame Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Yedame, yedame, yedame Yedame, yedame, yedame Ayúdame, ayúdame Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y gloria a Dios, gloria a Dios Y a su nombre de gloria Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Gloria a los padres, gloria al hijo Gloria al espíritu santo de Dios Gloria a los padres, gloria al hijo Gloria al espíritu santo de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Presencia de Dios Presencia de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Te llenas, te llenas, te llenas Más, 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 más Ella está llena, está llena, está llena, está llena Le adoro, le adoro Le adora, le adora, le adora, le adora, le adorare Que salga a mi yo, que salga a mi chico Que no me lo vengas, que va a su espircatar Che gloria, che gloria, che gloria, che gloria De la gloria que Dios te lo merece De la honra a re Le adora, le adora, le adorare No me amas, no me amas Y ahora confío Tú eres fiel a mi amor Oh, gracias por tu fidelidad, Señor Oh, gracias, gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor En la vida de nuestras familias, pastorales Nos unimos con ellas a darte gracia Oh, tú eres fiel a mi amor Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo El sol lo adoraré El sol lo adoraré Él es aquí Su gloria está en este lugar Adoraré, 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 adoraré Oh, tú eres fiel Tú estás aquí, señor Él te llena Él te llena Él te llena Oh, adoraré, 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 adsoraré, adoraré, adoraré,Adoraré Adoraré, adoraré ¡Dale, gloria, 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 gloria! ¡Eres poderoso! ¡Dale, gloria, gloria!